¿Has guisado unas habichuelitas que te queden así de sabrosas? Mira que ricas, tienen jamón, calabaza, papa, sofrito, tienen cilantro, un buen sofrito hecho con mamama. Mira que cosa más rica, mmm, deliciosa, ve, mira, ve que cosa más rica, mira, y esas habichuelitas son sabrosas, unas habichuelitas rositas, no tienen patita, pero mira que bellas son, ve que bellas, ricas, deliciosas, 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 y como las vas a acompañarles esas habichuelitas, con un rico arrocito blanco, delicioso, bien, bien, perfecto para tu comente, esa, como decimos por ahí, ese arrocito y esas habichuelas, ok, y para acompañar ese arrocito, lo vamos a acompañar con unas costillitas, se me vean por allá, ok, así que, mira que deliciosas, se están quedando estas habichuelas, deliciosas, deliciosas, tienen calabaza, papa, jamón, cilantro, un cilantro, retao, un sofrito hecho con mamama, todo, eso, y hay que dejarlas espesar, bien, recuerde que la calabaza las va a espesar, y usted tiene que saber en que momento usted va a chequearlas para que, si usted las quiere bien, bien espesitas, tiene que tener mucho cuidado para que no se le peguen, porque recuerde que la habichuela es fácil, si se pega, se ahuma, es como el arroz, si tú lo dejas muy alto, se te ahuma, por eso es que mamama, tan pronto, echa el arroz, lo tapa, lo mueve, lo tapa, y le baja la temperatura, mire que rica esa papa, mire que deliciosa, mire, mire que rica esa calabaza, esa calabaza, es bella, salió perfecta, solamente, espesar un poquito, y listo, para, a quien es el novio de esta habichuela, este arrocito blanco que está aquí, que se come solito, 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 ok, delicioso, usted lo puede comer hasta solito, ahora, si, no tienes, un ejemplo, carne, pues, arroz, habichuelitas, y mira quien está aquí, el señor aguacate, ok, eso si es rico, grande y precioso, listo para comerse, pero que mejor, arroz, habichuelitas, las costillas, las costillas, unas costillas, que las tengo en mi real friar, y van a estar listas, tan pronto, tengamos todo el círculo, las tengo a 370 grados, y están por 20 minutos, por un lado, y luego las volteo para el otro lado, para darle el mismo tiempo, siempre verificando, que estén cocidas, después de este carne de cerdo, y hay que cocinarla, muy bien, así que, nada, aquí les dejo mis habichuelitas guisadas.